Este viernes, la Fórmula 1 vuelve a encender los motores en el Gran Premio de Estados Unidos, fecha de la temporada, en la que Max Verstappen llega como bicampeón de la Fórmula 1, mientras que Checo Pérez lo afrontará con el objetivo de ser el segundo lugar en el campeonato de pilotos. El próximo 30 de octubre, Checo Pérez y el resto de los pilotos del máximo circuito van a correr en el autódromo hermano Rodríguez, buscando el título del Gran Premio de México, y ante esta situación, Max Verstappen fue cuestionado si dejaría ganar al tapatío en el circuito de su casa, y aunque han dicho que ambos pilotos de Red Bull sostienen una buena relación, Verstappen habló como deportista, como equipo siempre tratamos de ser primero y segundo, como piloto siempre trato de ganar más carreras, y aunque le plantearon un final épico, donde en la última vuelta el neerlandés va en el primer lugar, pero detrás viene Checo Pérez, descartó que le vaya a dar la oportunidad al mexicano de llegar primero. Yo gano, de cualquier manera, estaría superando en puntos a Charles Leclerc. Max reiteró cuál es su característica como pilotos de la Fórmula 1, primero tenemos que ser competitivos. Actualmente Checo Pérez ocupa el segundo puesto del campeonato de pilotos, con 253 puntos, un punto abajo, está Charles Leclerc con 252, así que la carrera en el Gran Premio de Estados Unidos será la clave para definir cómo cerrará la temporada el de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!